Todos nos hemos adaptado a la nueva forma de vivir que nos trajo la pandemia, más aún los servicios públicos, porque mucha gente de nuestra comunidad depende de los servicios que dispone el Estado. Y es por eso que se han implementado distintos tipos de reuniones en los cuales se protege al funcionario público y también no se deja de llegar a un servicio seguro a nuestra comunidad. Y como algunas situaciones que hemos ido adaptando a través de la pandemia, por ejemplo, las instancias de participación ciudadana a través de reuniones por Zoom, en el gabinete que también se realiza en forma telemática, atención de públicos con nuestras comunidades a través de este tipo de reuniones, aprovechando todo lo que nos entrega la tecnología. Así que ha sido una buena forma que nos ha permitido implementarnos a través de un contacto muy activo con dirigentes vecinales a través del teléfono, también siempre teniendo a disposición esta plataforma Zoom o las similares que existen para poder mantener un contacto permanente con los vecinos. Así que de esa forma nos hemos acomodado a esta nueva forma de vivir y también hemos visto una buena recepción por parte de nuestra comunidad para acceder y utilizar estas funciones que tiene la tecnología. Y también nos ha permitido estar más cerca de ellos, ya que el contacto puede ser mucho más rápido y eficiente que agendar una reunión presencial en algún lugar. ¡Gracias!